Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario otaku, dentro intro. Nuevo vídeo promocional para la tercera temporada de Danmachi, se trata de un vídeo de dos minutos que ha sido revelado a través de la web oficial del anime. En el nos muestran un fragmento del tema de apertura interpretado por Yuka Iguchi titulado Over and Over. El estreno de esta nueva temporada está programado para el próximo 2 de octubre en Japón, estamos a la espera de nueva información. En la cuenta oficial de Twitter para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Keisuke Itagaki, Han Mabaki, se ha publicado el primer vídeo promocional del proyecto. Previamente ya se había filtrado la producción de esta nueva temporada, pero este ha sido el primer anuncio de forma oficial. También se ha confirmado que Netflix estará a cargo del proyecto. Sin embargo, aún no se ha revelado ni la fecha de estreno ni los detalles de producción. A través de la apertura de un nuevo sitio web, se ha anunciado que el director Noboru Iguchi producirá y dirigirá un nuevo anime original titulado Shoredake Ganek. El comunicado ha anunciado que la serie ha programado su estreno para el próximo 12 de octubre a través de la televisora japonesa TV Tokyo. A través del sitio web oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Kenjiro Hata, titulado Tonikaku Kawaii, se ha revelado un nuevo vídeo promocional para la serie. En este nuevo adelanto se puede escuchar el tema de apertura Koinobuta, interpretado por Akarikito. La serie está programada para estrenarse en el mes de octubre a través de la plataforma de Crunchyroll. Confirmada la producción de una adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Ayakano, titulado Baraou no Shoretsu. El comunicado no ha revelado detalles de producción ni fecha de estreno. Y esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, que os suscribáis, activéis la campanita y dejar en los comentarios que os parecen los animes que van a salir en la próxima temporada. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!